buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación y reseña de mesina 1347 un juego de 1 a 4 jugadores con partidas de aproximadamente unos 60 a 140 minutos y a partir de 14 años lo ida en castellano a requisen que de aquí le mandamos un saludo y sus autores son raúl fernández aparicio y vladimir suchi está ilustrado a ver si lo pone por aquí autores arte y diseño gráfico por michael page page l vale que no se pronuncia la che y después la l de seguida page page bueno pues tenemos un juego en el que bueno estamos en mesina en 1347 y llega un barco a la costa llena pues de ratoncillos muy agradables pero que están un poquillo mal y yo esos esos ratones y claro pues esos ratones traen una pandemia al viejo continente a europa y llega pues la famosa peste negra bueno pues entonces nosotros vamos a tener aquí en nuestro tablero una serie de bueno no me acuerdo cómo se llaman tierra como se llamaban bueno los trabajadores que los vamos a ir mandando a las diferentes localizaciones para ir consiguiendo a hacer una serie de acciones o controlar una serie de barrios que nos van a dar puntos de victoria también ojito porque los barrios igual que los controlas también te pueda llevar rata por culpa de la plaga y en función de eso pues vamos jugando a lo largo de seis rondas y al final de esas seis rondas el jugador que tenga después de sumar una serie de puntos que ahora veremos pues sería el ganador de este mesina 1347 una vez hecho ese pequeño hiper resumen vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital bueno los componentes de este juego sólo he puesto un tablerito personal y le he preparado he preparado para explicar la partida como si fuésemos dos jugadores porque porque en función del número de jugadores se colocarán además de una loseta u otra una distribución u otra que lo estáis viendo aquí en esta en esta pantalla como estáis viendo vale en función del número de jugadores porque tenemos una serie de losetas con la letra a con la letra c y con la letra b entonces en función del número de jugadores cogeremos todas las losetas de la más si somos dos jugadores las de dos jugadores si somos tres jugadores las de tres jugadores si somos cuatro jugadores las de cuatro jugadores y cogeremos una loseta b vale siempre seamos dos tres o cuatro una vez porque vienen dos b y cuatro o cinco cés bueno pues barajaremos todas las losetas a con una vez y las colocaremos la distribución que hemos dicho de acuerdo vale pues vamos a explicar lo primero el setup inicial del juego lo primero que vamos a hacer es como hemos dicho colocar este tablero con las losetas que hemos dicho en esta distribución que estáis viendo por aquí en este caso a los jugadores se colocaría así y luego las losetas de puerto al azar pues las colocaremos en estas cuatro esquinas en función de si somos dos jugadores o en función de los jugadores efectivamente vamos a colocar nuestro tablero en el centro de la mesa y como estáis viendo aquí pues vamos a colocar una serie de losetas de taller que tenemos estas con este con esta simbología como estáis viendo por aquí vale o también luego a partir de la ronda 5 cambiaremos y pondremos estas losetas de taller vale que las voy a dejar ahí a un lado con lo cual colocaremos cada loseta donde corresponde aquí la pala y el pico aquí esto que sale aquí como un escudito aquí con este taller y estos talleres de las monjas hay vale como hemos dicho para el principio de partida colocaremos esa es a partir de la ronda 5 haremos intercambio luego aquí tenemos losetas de mejora de nuestro edificio de cuarentena que estamos viendo aquí tenemos un edificio donde vamos a poner a nuestros ciudadanos cuando vengan porque vienen de una plaga pues los colocaremos nuestro edificio de cuarentena bueno pues en estos edificios que estáis viendo aquí estos son para mejorar estos edificios que tenemos aquí como estáis viendo vale y luego aquí en función del número de jugadores tenemos unas losetas del 1 al 5 que se van a barajar y se van a colocar ahí en función de si somos dos jugadores o más se va a colocar solo una torre y si fuésemos otro 4 se pondría una segunda torre luego vamos a colocar en función del número de jugadores el primer jugador 0 puntos el segundo un punto de victoria el tercero 0 puntos y el cuarto un punto de victoria además el tercer y el cuarto jugador empezarán con una moneda en este caso como somos dos jugadores nada más pues se colocarían así esto al azar como caiga en el orden de turno como el jugador 1 hemos dicho que es el rojo pues tendría 0 puntos y los marcadores igual el que está debajo es el último y el que está arriba es el primero esto es muy importante porque a lo largo de cada una de las seis rondas en función de dónde está el marcador de la ronda no sé pero bueno ya lo explico yo se ve aquí una serie de simbología que el que esté más avanzado en ese track de cada una de las rondas pues va a ser el orden de turno de cada una de esas rondas muy buenas noches rosa bienvenida al directito bueno luego aquí pues una serie de de marcadores que tenemos aquí estos cubitos negros que en función del número jugadores pues si somos dos jugadores se jugarán con 16 si son 3 creo que son 20 y si somos 4 pues con todos los cubos una reserva con el dinerito una reserva con fichitas de fuego normales y con fichitas de fuego dobles que son las grandes que luego explicaremos para qué son cada una de ellas otra otra reserva con las monjas con los artesanos vale con los diferentes ciudadanos que nos podemos encontrar en la ciudad y luego otra reserva con la maderita vale que este es un tipo de recurso que vamos a encontrarnos y por último las losetas la b que nos sobraba que la tenemos aquí y luego la otra c que las vamos a barajar las dejaremos aparte porque estas losetas se van a ir añadiendo a la ciudad de mesina vale las dejaremos ahí a un lado las voy a dejar por aquí que luego las vamos a ir añadiendo vale luego a también colocaremos en función de el número jugadores estos barquitos en orden del 1 al 3 si somos dos jugadores quitaremos un tipo de barco y si somos todos los jugadores pues se dejarán todos y los dejaremos bien aquí colocados luego aquí tenemos estas losetas que nos van a indicar dónde van a ir a esos barcos y dónde se van a colocar las losetas que estamos viendo así que esto se baraja y también se deja a un lado y ahora nos vamos a pasar al tablero personal al setup de nuestro tablero personal cada jugador va a empezar con tres trabajadores vale que los va a tener aquí en su tablero para empezar y los dos que les sobran se van a poner ahí en la reserva porque se van a conseguir aquí cuando este marcador llegue aquí cogeremos el cuarto y cuando llegue aquí cogeremos el quinto vale en nuestro tablero personal tenemos estas fichitas de de bueno estas fichitas que tenemos aquí no recuerdo ahora mismo el nombre que por un lado van así y por el otro lado van con doble son como más poderosa donde van a evolucionar estas fichas pues también en este tablero aquí se va a poder evolucionar aquí también se va a poder evolucionar bueno en diferentes localizaciones vamos a poder encontrarnos para evolucionar estas fichitas vale además cada jugador bueno esto lo pondremos por la parte a porque el juego tiene una versión avanzada que se jugaría con el tablero por la parte b y esta parte de la loseta también por la parte a vale que es para el tema de los pergaminos voy a quitar esto aquí que si no no puedo ponerlo vale esto por aquí lo tendríamos listo y ya estaríamos preparados bueno y estas son las losetas de población para controlar los barrios de mesina vale pues ya estaríamos preparados además bueno a cada jugador le daremos una cartita de estas que con esto nos explica perfectamente cómo se juega cada una de las rondas y lo que se hace en cada una de al final de cada una de las rondas y la puntuación final la verdad que esto está genial que viene de maravilla siempre a la hora de explicar el juego y a la hora de llevar la ronda que no se nos que no se nos escape nada vale bueno pues cómo se juega este mesina 1347 bueno pues como estamos viendo el juego va a durar seis rondas que la estamos viendo aquí y vamos a jugar una serie en cada ronda vamos a hacer una serie de cosas vale como estáis viendo aquí el turno se va a dividir bueno cada ronda se va a dividir en esta fase en la primera ronda como tenemos los muñecos en nuestro poder los vamos a colocar en el tablero donde quedamos sin ningún coste yo voy a colocar a mi muñeco aquí donde quiera pero luego cuando ya estemos jugando y los muñecos estén tumbados vale pues yo si quiero coger este lo voy a poder mover donde quiera pero me va voy a tener un coste si me va a costar si yo estoy aquí y me lo pongo de pie donde estoy es gratis y si lo pongo adyacente también es gratis pero si ya me muevo a una posición más de la gratuita ya me cuestan monedas con lo cual si yo estoy aquí y me quiero poner aquí pues me costaría gratis gratis una moneda y otra moneda me costaría dos monedas si quiero poner a este muñeco en esta casilla vale bueno pues entonces qué es lo que vamos a hacer lo primero lo primero que se va a hacer siempre va a ser en la primera ronda vamos a enseñar esta loseta y nos va a salir este puerto que es este de aquí con lo cual cogemos el primer barquito de vela un viento de levante para otra parte le vamos a coger un cubo de plaga lo vamos a colocar aquí y lo vamos a colocar ahí y además esto es la primera ronda vamos a coger esta rueda la vamos a poner al azar donde sea aquí por ejemplo y vamos a colocar la plaga en cada una de las losetas que sale un ratón mirando para allá aquí como estáis viendo aquí abajo ser los ratones mirando para un lado para la izquierda para la derecha están de pie pues de distintas maneras aquí nos salen que todos los ratones que están mirando a la izquierda hay una plaga con lo cual en esta tenemos un ratón que está mirando a la izquierda en este también y en este también y vamos a tener que colocar estos ciudadanos que nos salen aquí pues las monjas en los ratones blancos cogeremos las monjitas que las tenemos aquí y donde hay ratones blancos aquí hay un ratón blanco aquí hay un ratón blanco y creo que no hay ningún ratón blanco más donde vamos a colocar los artesanos estos de aquí pues en los ratones naranjas pues aquí colocaremos un artesano aquí colocaremos otro ese no lo veis porque está tapado en la pantalla vale y creo que no hay más y luego en el rosa lo mismo los verdes aquí tendríamos un aldeano aquí otro y aquí otro vale ya tendríamos preparado el setup de la partida ahora sí vamos a seguir los pasos que tenemos aquí en la primera en la primera fase que lo que tenemos que hacer por uno de nuestros muñecos ojo que es que estoy fuera de la pantalla en la primera ronda como estamos viendo aquí lo que vamos a hacer es colocar por orden de turno como hemos visto aquí arriba vamos a ir colocando los muñecos en el tablero de mesina como se va a probar pues evidentemente primero el primero después el segundo así hasta que todos los jugadores se hayan quedado sin muñecos en su poder y habríamos acabado con esa primera fase vale donde lo puedo colocar pues donde quiera lo puedo colocar en cualquier hexágono lo puedo colocar también aquí incluso lo puedo colocar en este puerto en todas las losetas a excepción de los puertos sólo puede haber un muñeco sea tuyo o sea de otro jugador o sólo puede haber uno da igual el color siempre como máximo uno y entonces bueno pues a la hora de colocarnos nos vamos a colocar en cualquier loseta pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas cuando nos podemos colocar en una loseta que no haya nada nos podemos colocar en una loseta que sólo haya un ciudadano nos podemos colocar en una loseta que sólo haya plaga o nos podemos colocar una loseta que haya plaga y aldeanos vale en función donde nos de donde nos coloquemos pues van a pasar una serie de cosas vale imaginemos nos vamos a poner en la en la completa en la que puede pasar de todo nos colocamos aquí bueno pues primero nos colocamos y lo primero que vamos a hacer es si hay aldeanos los vamos a recoger mal si hay aldeanos y no hay plaga este aldeano me lo llevo a mi tablero personal y lo puedo colocar donde quiera lo puedo colocar los marrones los colocó aquí arriba las monjas los colocó aquí en este lado y los verdes los colocó aquí vale lo puedo colocar o bien aquí o si tengo algún taller construido porque lo construido a lo largo de la partida lo que sea también podría construirlo en mi taller si corresponde el simbolito que me pone en el taller vale en el caso de que no haya ninguna plaga lo puedo colocar en cualquiera en cualquier posición ahora si yo cuando cojo a este ciudadano hay una plaga el ciudadano un ojito es porque hay que llevarlo a la cuarentena y lo vamos a colocar en una de estos cuatro edificios que este edificio al principio no tienen nada luego a lo largo de la partida lo podemos ir construyendo y le vamos poniendo aquí para que ya que está en cuarentena pues que trabaje y nos dé producción al final de cada una de las rondas y entonces pues la cuarentena muy fácil es muy fácil aquí va a estar al principio luego cuando acabe una ronda estará aquí y luego pasará a estar bien aquí o bien a un taller vale eso sí cada vez que cuando ya colocamos aquí a alguno del taller estos muñecos estos ciudadanos no los podemos pagar para nada porque hay en algunos sitios donde podemos pagar con a nuestros ciudadanos para conseguir bueno la influencia de un barrio entonces los que ya los ponemos en el taller se quedan ahí sellados los que tenemos por aquí pues sí se pueden usar de acuerdo vale una vez sabido eso volvemos al tablerito aquí entonces en el orden de nos colocamos aquí ahora reclamamos a nuestro personaje en este caso como está con plaga lo colocaría en un edificio de cuarentena y ahora tengo que tratar esta plaga esta plaga puedo tratarla o no tratarla si no la trato me voy a coger un ratoncillo vale me cogería un ratoncillo de esto y me lo pongo aquí problema de esto que al final de la partida por cada ratoncito que tenga aquí hay un set collection si tengo seis ratones al final de partida pues tengo diez puntos negativos y además voy a bajar en el track de aquí por cada ratón que tenga voy a bajar un marcador a ellos y que ojito con la rata vale entonces si no lo trato por cada cubo que haya me llevar un ratón ahora si quiero tratarlo lo puedo tratar como lo voy a tratar tratar con fichas de fuego si gasto una ficha de fuego pues quito el cubo vale y además como he tratado en la plaga aquí en este track subiría y ojito porque aquí arriba hay una serie de beneficios que conforme va subiendo pues evidentemente lo va ganando aquí hay una moneda pues en ese momento yo ganaría una moneda y me lo pondría en mi lugar de mi tablero también podemos cuando estamos tratando las plagas si yo pago un fuego y pago un segundo fuego puedo tratar una plaga de una loseta adyacente para que pues para conseguir avanzar en este track más más casillas tratar igual a quemar pues si quemar vale y este fuego iría afuera de acuerdo bueno pues eso sería la parte de tratar que barra quemar vale que lo tenemos como estáis viendo aquí descrito primero cogemos al muñequito y después con cada fuego tratamos y subimos en ese track que hemos dicho y si no tratamos pues ratita que se viene con nosotros vale bueno y una vez que hemos hecho eso tenemos dos opciones en esta en esta localización o bien hacemos la acción que nos coló que nos pone aquí o bien convertimos el barrio en nuestro vale cogiendo esta loseta y poniéndola aquí pero para hacer eso previamente hemos tenido que con construir un mercado de esto sea un un carruaje de esto vale el carruaje este luego ahora explicaremos cómo se consigue esto nos va a dar puntos de victoria al comprarlo y además cuando queramos hacer esto nuestro tendremos que pagar lo que nos pone aquí arriba en este caso no pone nada de objetos pero sí que pone un aldeado naranja y otro verde vale tendríamos que cogerlo o bien de aquí bueno sólo de este territorio devolver la reserva general y darle la vuelta a un carro mato de estos y ahora sí pondríamos esta loseta como que es nuestra lo bueno de esto es que cada vez que alguien venga aquí nosotros vamos a ganar dos puntos de victoria y seamos nosotros otro jugador problema de esto que si aquí hay una plaga en este barrio estudio no pues esté tu muñeco no esté tu muñeco tú te va a llevar un ratoncillo porque ahí hay una plaga eso sí si hay varias plagas sólo te va a llevar un rato no te va a llevar tres ratoncillos vale tiene su parte buena y su parte mala y además al final de la partida aquí debajo de las losatillas te van a dar también puntos de victoria por estar controlando ese barrio el fuego purifica nadie lo sabía si sigue totalmente vale pues entonces como hemos dicho en nuestro turno podemos elegir o bien dominar ese barrio o bien hacer la acción que hay en ese barrio las acciones que tenemos muy sencillas tenemos aquí ganar una moneda y una ficha de fuego aquí subir en este track una posición bueno tanto en este track como en este track podemos pagar tantas monedas como personajes de estos que tengamos en el tablero o sea que al principio tenemos tres por cada tres monedas podemos ir avanzando ahora si tenemos cuatro muñecos por cada cuatro monedas podemos ir avanzando vale bueno pues como íbamos diciendo las diferentes cosas que podemos hacer es construir un edificio que edificios podemos construir pues como estáis viendo podemos construir o un taller o una mejora del edificio de la cuarentena o un carromato de esto vale antes de construir podemos pagar un punto de historia una madera un fuego una moneda para digamos que regenerar esto darle la vuelta decir mira estas tres talleres estos tres talleres no me interesan los pongo debajo y saco tres nuevos o estos tres mejores no me interesa la pongo debajo y saco tres nuevas vale y luego puedes comprar una de esas como pues se paga lo que pone a la izquierda de cada una de las losetillas que compro un taller lo coloca aquí que compro una mejora lo pone en uno de estos en una de estas partes de la cuarentena esto es muy bueno porque si tiene alguien en la cuarentena luego pues además de que está en cuarentena está trabajándote y te va a producir los recursos que te pone aquí y aquí igual si en el taller tiene al personaje que te solicita aquí pues va a ganar una serie de cosas vale bueno pues qué más nos podemos encontrar en las acciones de aquí pues aumentar este track ganar dos maderas mejorar a un a un personaje de estos que tengamos vale cualquier personaje que tengamos ya sea aquí ya sea en el en la cuarentena o ya sea aquí pues le daríamos la vuelta y mejoraríamos este muñeco porque si este muñeco lo tenemos en un taller en la producción nos va a dar también un punto de victoria extra importante tener a nuestros trabajadores mejorados en los talleres porque cada vez que se acabe una ronda nos va a dar un punto extra vale que más nos podemos encontrar aquí vale luego nos encontramos aquí el tema de los supervisores que son estas fichitas que tenemos por aquí estas fichitas que se van a desbloquear con los supervisoras van a ir avanzando de esta manera como estáis viendo hasta llegar aquí y consigamos un montón de cosas vale todos los muñecos van girando así vale o también puedes coger este camino el camino que tú que tú desees bueno pues aquí esto sería avanzar uno de tus tres supervisores a la siguiente casilla cómo va esto bien imaginemos que yo tengo aquí dos dos monjas aquí tengo una monja aquí tengo otra monja aquí tengo otra monjita vale y me coloco con mi muñeco aquí evidentemente cogería esto lo colocaría donde quisiera y haría la acción aquí ganaría la moneda y haría avanzar en este en este track de los supervisores elijo el supervisor que quiera evidentemente voy a coger la monja avanzó uno y en función de lo que cae aquí tenemos en esto lo la de veces que podemos hacer cada una de las cosas vale y en este caso yo podría hacer hacer la acción que sale aquí que es ganar un fuego o la acción que sale aquí que es hacer una construcción pero para poder hacer una de esas dos acciones tengo que tener a la monja si no tengo a la monja no puedo hacer esa acción con lo cual si yo esto lo tengo así y yo me vengo aquí solo podría hacer la acción del fuego vale aunque tenga las dos no puedo hacer las dos solo tengo que elegir una vale aquí cuando avance otra vez tengo que elegir un camino o aquí o aquí vale en función por si elijo aquí sale una flecha y puedo elegir una de las que hay aquí cualquiera de las dos si estoy aquí voy a elegir una de aquí y otra de aquí de la zona entera y cuando llego aquí puedo hacer hasta tres acciones de todo el tablero vale de hecho aquí no sale muy bien reflejado como esta fichita a lo largo de la partida pueden mejorar que sale aquí con un 2 y es que nos va a permitir hacer una extra además de lo que tiene una extra lo que no podemos hacer si esto es extra no puedo hacer dos veces la misma tendría que ser una esta monja y otra esta monja vale y esto es el tema de ir mejorando estas fichitas esto hay que ir avanzando para ir consiguiendo pues estas cositas vale y luego tenemos el tema de el pergamino que creo que todavía no ha salido ninguna pero luego van a ir saliendo en las losetas que van a ir saliendo nuevas el tema del pergamino estas en los pergaminos nos van a permitir ir subiendo en esto en este track vale como estáis viendo aquí tenemos una serie de track que vamos subiendo y una serie de puntos de victoria que nos van a dar puntos de victoria pues si esto está aquí al final de la partida pues por cada losetilla de construcción que tenga de taller o de aquí pues me va a dar tres puntos de victoria máximo seis por cada barco que tenga pues si está aquí que es un tres cada barco me va a dar tres puntos por cada barrio que domine pues por cada barrio que domine me va a dar dos puntos extra vale y luego el tema de los barcos que no lo habíamos explicado también nos podemos colocar aquí que aquí es el único lugar que podemos estar más de un muñeco aquí puede estar 300 muñecos si queréis aquí en esta posición es para intentar para llevarnos los barcos evidentemente hay que tratar de quemar la plaga subiríamos en este track en el track de ahí arriba y este barco nos lo vamos a llevar a nuestra zona este barco al final de la partida bueno ahora nos daría tres moneditas y al final de la partida nos va a dar una serie de puntos además si cogemos el segundo barco el cuarto barco o el quinto barco vamos a tener un movimiento extra en los supervisores como estáis viendo en esta leyenda que sale por aquí vale y bueno esas son las diferentes acciones que vamos a ir haciendo a lo largo de la partida vale imaginemos que bueno pues que no hemos colocado en las diferentes posiciones vale voy a colocar esto por aquí de tal manera así evidentemente pues se lo habría llevado este jugador imaginemos que éste se pone bueno esto sería avanzar el superviviente el superviviente el supervisor de ese tipo vale y ya está una vez que hemos terminado todo de colocar nuestro muñeco iríamos a la fase que tenemos por aquí de una serie de cosas que van a pasar en cada una de las rondas bueno lo primero que vamos a hacer es todos los que estén en cuarentena nos producen si tienen un edificio que produzca en este caso imaginemos que yo tengo aquí bueno que esto lo tengo así pues en este caso este muñeco me daría dos maderitas que las cogería aquí y éste no me da nada porque no tiene ninguna mejora vale luego la producción pues en este caso como tengo un trabajador bueno este trabajador no vale porque es el simbolito no corresponde a ese debería ser uno de estos vale imaginemos que yo lo tengo bien puesto vale pues produciría como está mejorado ganaría lo de arriba y lo de abajo en este caso ganaría una moneda y dos puntos de victoria y además como está mejorado un punto de victoria pues aquí ganaría tres puntos de victoria y ganaría en la moneda que hemos dicho luego pasaríamos a la gente que está en cuarentena deja de estar en cuarentena bueno este saldría de su del edificio de cuarentena lo podría colocar o bien aquí o en algún taller que tenga y éste se mueve a la segunda posición cuánta acciones al tener en cuenta si si el juego estaba muy chulo tiene un montón de cosas y éste sería ahí luego ya una vez que hemos hecho eso nos vendríamos a este tablerito y bajaríamos a la segunda ronda aquí nos vamos a fijar tenemos otra leyenda que no se ve pero lo explico yo que nos van a decir una serie de cosas aquí nos va a decir que el track de puntuación se va a ordenar en función de este track vale en este caso el azul sería el que va primero como hemos dicho el marcador que está por encima es el que va por delante pues entonces en este caso cambiaría para esta ronda el jugador ahora todos los muñecos que están de pie todos los muñecos que están de pie se tumban todos los muñecos los tumbamos después todos los ciudadanos que no hemos reclamado y tienen una plaga se mueren por ejemplo éste tiene aquí una plaga pues se ha muerto los demás estos como no tienen plaga continúan después bueno ya hemos hecho lo de volver a reordinar los jugadores volveríamos a sacar un nuevo barco estos son cuatro losetas cuando se gaste volvemos a cogerla y las volvemos a barajar sacamos un nuevo barco que ha salido el verde que sería aquí con lo cual cogemos un nuevo barco lo colocamos en su posición cogemos el cubito y ahora cogemos la loseta de este mazo que habíamos preparado antes primero con la vez y la vamos a colocar a partir de esa loseta aquí de acuerdo donde la vamos a colocar pues en estas casillas que nos pone aquí vale como ha salido el barco aquí lo colocaríamos aquí que haya una loseta aquí y ha salido el barco aquí pues lo colocaríamos a la aguja de reloj en la siguiente y así vamos a colocar todas las losetas alrededor del tablero de mesina efectivamente hay que hacer buenos buenos combos vale luego ya hemos colocado la loseta y volveríamos a añadir bueno cogeríamos esta ruleta otra vez la giramos una vez a la derecha y volvemos a hacer el mismo procedimiento de antes cogemos los cubos y colocamos los ratones que correspondan en cada una de las casillas y colocaremos de nuevo a los ciudadanos en las correspondientes casillas vale y volveríamos a empezar una segunda ronda así hasta que hagamos las seis rondas cosas que tenemos que tener en cuenta este marcador cuando llega a la cuarta ronda la fase de plaga son dos veces con lo cual yo moveré esto pondré los cubos en este ratón y volveré a moverlo y pondré los cubos en este ratón si en algún momento de la partida como dicho estos cubos son limitados no hay cubos y puedo añadirlo a lo mejor tengo que añadirlo en tres ratones solo hay dos cubos no se pone a ninguna ciudad de acuerdo y luego aquí en la ronda 5 y 6 para tratar los cubos ya hay que hacerlo con fuego grande vamos a necesitar dos cubos o sea dos fichas de cubo de fuego grande para quitar un cubo y además cada vez que quiten un cubo a partir de esa ronda vamos a ganar dos puntos de victoria evidentemente si yo quiero tratar ese cubo y otro adyacente imaginemos que está aquí pues tendría que ser cuatro llamas y ganaría también cuatro puntos y aquí subiría pues dos veces uno y dos porque tratado dos cubos vale y en la última evidentemente pues ya ni hay plaga ni viene gente nueva y ahí acabaría la partida cuando acaba la partida vamos a hacer un recuento de puntuación que es lo que nos va a dar puntos bueno pues como estamos viendo aquí tenemos también el resumen de lo que nos va a dar puntos primero por cada rata que tengamos nuestro poder vamos a bajar en este track el número de casillas por cada ratón que tengamos y además por cada ratón nos vamos a fijar en la tabla que tenemos por aquí y nos va a decir cuántos puntos de victoria vamos a perder luego vamos a ganar puntos de victoria por en estos tracks a partir de aquí y a partir de aquí y a partir de aquí hay una serie de puntos pues evidentemente si este jugador ha llegado aquí este jugador ha llegado aquí y este jugador ha llegado aquí pues va a ganar esos puntos además en este track esto no me ha quedado muy claro creo que sólo en este track vale no sé si en los tres o sólo en este el que esté más adelantado ganará cinco puntos y el segundo nada y a tres y cuatro jugadores serían 10 y 7 creo que 10 para el primero lo pone en el en el tablerito pero no sé si exactamente es sólo para este track o para los tres tracks yo creo que es sólo para este vale qué más nos va a dar puntos por los pergaminos pues como hemos dicho con los pergaminos que tenemos aquí por función de los objetos que tenemos sumamos multiplicamos en los puntos de victoria por el número de objetos que tenemos en estas tres columnas y ganamos los puntos luego por los los barrios que dominemos como hemos dicho los barrios que dominamos abajo hay una serie de puntitos que no sé si se aprecia en la cámara pero ahí pone 14 pues si yo tengo este barrio dominado pues ganaría 14 puntos de victoria además luego al final de la partida por cada fuego madera moneda o ficha de doble fuego por cada tres va a ser un punto de victoria y todo eso el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este mesina 1347 bueno yo creo que no me he dejado nada fuera del tintero creo que está todo explicado y bueno ya he visto cómo se juega a este mesina y ahora vamos con la parte de opinión por aquí decía Luis Valladares muy importante con bar para ganar movimientos de los supervisores del tablero personal exactamente un juego donde tienes que intentar en cada una de las acciones que tienes aprovecharla a aprovecharla al máximo o sea y bueno una cosa que se me ha olvidado deciros es que si por ejemplo en el momento en el que yo quiero usar un trabajador y no tengo dinero y no puedo colocarlo en ningún sitio vale porque este lo podría colocar aquí porque está tumbado no pero este luego este jugador no se puede colocar aquí y tendría que colocarse aquí bueno si yo a un muñeco por lo que sea no quiero colocarlo en ninguna casilla o no puedo me lo vuelvo a llevar a mi tablero personal y gana una moneda vale es una acción loser pero se puede hacer vale bueno pues hablando de tema de opinión es un juego que eso hay que intentar aprovechar al máximo cada una de nuestras acciones yo voy a poner un MIP en una ciudad y voy a intentar hacer esta acción y voy a intentar mover un supervisor que a su vez me va a dar una acción porque como estáis viendo en el tablero de los supervisores pues tienes también para hacer un montón de acciones construcciones mejorar pagar monedas para subir en el track subir el pergamino ganar madera dinero fuego diferentes cosas que hay que intentar combar una con otra para bueno aprovechar cada uno de esos turnos que que tenéis o sea es un juego de esos de los que hay que intentar aprovechar al máximo cada una de las acciones porque a pesar de que si son seis rondas y cada ronda va a tener tres muñecos donde colocarlos para ir haciendo las diferentes acciones y si va aumentando en el track en el segundo track pues puedes tener incluso un cuarto muñeco un cuarto un quinto muñeco a la hora de ir moviendo y ahí haciendo más acciones es verdad que no te da tiempo o sea son muchísimas cosas lo que se puede hacer en el juego y dice voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a subir en este track voy a subir a los supervisores voy a ponerme aquí varios barrios para mí no sé qué voy a construirme aquel carromato el taller no sé no puede es imposible o sea son muchísimas cosas y tienes que elegir tienes que ir controlando a mí me ha dado tiempo a todo por eso he ganado hemos jugado una partida como dice francis mar se ha hecho 57 puntos yo he hecho 49 no está mal pero pues eso que es un juego donde tienes que controlar muy buenas noches chotacabra estamos la parte de la opinión de este mesina un juego donde eso tienes que pensar mucho qué acción va a hacer y intentar que esa acción sea lo más bueno como hemos dicho lo más óptima para hacer el mayor de el mayor mayor número de acciones en ese turno entonces en ese sentido está muy guay luego tema de componentes bueno pues ya he visto en la maderita con su forma de mipel la ratita todo pues bueno un montón de componentes el tema del tablero modular hacen que bueno sean los componentes muy chulos que están muy bien acabados ninguna carta todos son losetas todo en madera todos troqués o sea componentes muy buenos la caja el tema de la ilustración ya lo dije en la presentación me gusta todo lo que es la iconografía un chapo se entiende perfectamente esto de aquí es una maravilla porque una vez que ya te ha leído el reglamento siguiendo esto no necesita estar revisando el reglamento para a ver esto que era esto que como se seguía no o sea a ver si tiene aquí un recordatorio de reglas donde va a colocar la fichita que la verdad que esto esto tener la mano y esto pues genial y qué acciones harás después con los mipel restantes porque los desplazamientos salen caros exactamente claro luego el tema de los desplazamientos intentar a ver con qué muñeco me voy a colocar en tal sitio que no te pise la acción los otros jugadores no sé el juego está muy muy chulo en mesa viste mucho sí luego mesa está muy bueno necesita una buena mesa para colocarlo y luego el tema de bueno estamos hablando ahora de la mecánica la mecánica me parece muy muy chula el tema lo que estaba diciendo francis de a ver donde coloca el muñeco donde te mueves a ver con cuál vas ante a una localización a ver si te lo quitan porque una vez que se coloca el otro tú ya no te puedes colocar en el track en la siguiente ronda a ver cuál es el primer jugador para ir aumentando eso luego el tema de rejugabilidad el juego tiene bastante rejugabilidad bajo mi punto de vista porque además esto que tenemos por aquí hay una loseta que viene por un lado y por otro que lo pone aquí y te cambia te cambia no siempre va a ser el mismo orden como se está viendo ahí el tema de rejugabilidad esto también va a cambiar no siempre vas a jugar de la misma manera entonces en juego que se presta a jugar bastantes partidas a la hora de escalabilidad bueno el juego como habéis visto tiene en modo solitario y en modo multijugador el modo solitario todavía no me lo he leído no sé cómo funciona todavía no hablaré haré una partida para que veáis cómo cómo funciona en solitario a nivel de escalabilidad yo a ver como siempre pasa no no hemos jugado todavía a 34 jugadores pero creo que es un juego que si me dice a qué número recomendaría jugarlo más sin haberlo jugado a 34 jugadores insisto luego lo mismo los juegos 34 jugadores y cambio la opinión no pero habiéndolo jugado sabiendo jugar y cómo va el juego yo creo que su número redondo de verdad es a dos jugadores es verdad que a 34 jugadores tienen más lucha en el tablero a ver el tablero más grande te van a pisar muchas más veces va a tener más batalla el juego también va a ser más largo no sé pero yo creo que a dos el juego es redondo o sea el juego funciona como un reloj pum 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 va de maravilla así que oye mesina recomendadísimo a dos jugadores vuelvo a decir no hemos jugado 34 creo que a 34 también tiene su gracia por el tema ese de que somos más jugadores va a haber más lucha va a ser importante ser el jugador inicial es bastante importante ser primero por el tema de poder elegir dónde quiero poner un barrio porque una vez que pone un barrio la gente que va a ir a ese barrio a hacer las acciones te va a ir dando dos puntillos o si tú va también te va a dar puntos puntillos también te va a llevar ratones pero compensa compensa pero todas esas cosas hacen que el juego pues funcione bien tanto a 2 como 3 a 4 jugadores en función ya un poco de lo que busquéis que se puede jugar bajo mi punto de vista funciona guay a 4 a 3 y a 2 pero yo lo recomiendo a los jugadores al solitario lo tengo que probar y yo diré así que bueno todas estas cosas que os he dicho bueno pues dejarme los comentarios si lo habéis jugado si habéis visto la reseña que os parece si os mola no sé un poco vuestro feedback como siempre hacéis por por youtube en la caja de comentarios y bueno como estáis haciendo aquí en el directo también estáis dando vuestra opinión de lo que pensáis eso así que nada esperamos vuestros comentarios en youtube y nada como siempre que si os gustó el vídeo pues ya sabéis que le podéis dar a me gusta suscribiros seguirnos por todas las redes sociales no sé por qué no sale hoy el chat en pantalla lo habréis desactivado ahora lo activaré así que nada jugones que nada que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego jugones